TEN 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 Hola chicos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maincrack Como pueden ver me encuentro en la casa del vecino acá Vine a ver qué estaba haciendo el vecino Y aparentemente no está haciendo nada De hecho está oculto nuevamente como siempre Probablemente haciendo algo sospechoso Como es de costumbre al lado No hay nadie por acá Ok, el vecino creo que anda con... Ahí está de hecho el vecino No es el vecino de hecho Es otro, otro, otro aldeano por ahí Aprovechando que estamos acá Le voy a robar un poco de comida A ver cuál está buena Esta comida está buena Vale, vale, vale Voy a plantar un poco de vuelta Para ser un buen samaritano de hecho también Plantemos un poquito No, de hecho no se planta así Ups Llevo 5 años jugando a Minecraft Ups De hecho siempre que vengo para acá Aprovecho de robarle un poco de trigo Al vecino No se da cuenta Le agarro un pedazote ahí Ah, y me lo llevo Y nadie se da cuenta Ven, todo pasa por algo en esta vida Como pueden ver tenemos una gran torre gigante por allá Que ya les voy a explicar para qué La tengo, para qué la cree Para qué la cree Para qué la cree Y no me ha resultado Pero tengo un plan Pero primero vamos a hacer nuestra rutina matutina Así que vamos a empezar a alimentar estos tipazos Para que me den más comidita Así que todos, todos reproduzcan Alimentense, ah, denme, denme bebés Ustedes también Ustedes también Denme bebés Quiero bebés Denmelos todos Denme todos los bebitos Todos, todos juntitos Todos juntitos como hermanos Vale, vale, vale Y por acá tengo dos zanahorias No tengo mucho Pero es nada Alimentense De hecho esto no es la comida correcta Por acá está, por acá está, por acá está Ahí sí Ok, según yo ya tengo la comida necesaria Tengo dos pollos Quince pollos No, de hecho voy a tratar de llevar un poco más de comida Porque hoy vamos a ir a un castillo De el Nether Que ya les voy a explicar dónde está En el capítulo, de hecho hace como dos capítulos Ya lo vimos la ubicación exacta Oh, de hecho ya se me ha olvidado que dejé un poco de pollo acá Pero de todas formas siempre La comida es buena que sobre Así que Perdón Este no es mi, no es, no soy malo Solamente tengo que comer Así son las, las leyes de la vida Así que Vamos a empezar Con la matanza Eh, eh, eh Perdón Ups, ups, perdón Ok, no es mi intención Solamente quiero comer Ok, ¿cuánto agarré? Agarré cordero crudo, bistec Ok, no, más todavía Necesito más, por favor Permiso, necesito matar a tu familia A tu tío A tu hermano, perdón Esto probablemente es traumatizante Pero no importa Lo vas a olvidar probablemente en 10 minutos A ver, ¿cuánta comida tenemos? Tenemos 10 de cordero Bistec crudo Vale, con eso estamos bien Con eso estamos bien Ahora que asesine a todo el mundo Me voy Adiós Se me cayó encerrado el perrito Ok, en los comentarios ustedes me dijeron Había un comentario en particular Que decía que Al perro rojo Le pusiese Brian Así que aquí está el Brian Brian, Brian Va a ser mi compañero para siempre Brian Ya que Blue Murió por causas Eh, que no vamos a recordar Ahora, ahí está Blue Un momento de silencio por Blue Ahí está Blue Gracias Blue Ok, y al amarillo Que no sé dónde lo dejé De hecho que me tiene un poco preocupado Lo dejamos por allá creo Por ahí está A ese le vamos a poner Kevin Así que Por ahora me voy a llevar solamente a Brian Dicho que ya está Kevin Kevin, Kevin Kevin está atrapado Kevin perdóname la vida ¿Dónde estás Kevin? Kevin ven por acá Kevin te veo Kevin Aquí está la salida Kevin Ven por acá Pero que no salgan las ovejas Kevin por el amor de Dios ¿Dónde estás? Por el amor de Dios Kevin Kevin se perdió ahí está Kevin Kevin ven conmigo Perdón Kevin Kevin ven conmigo Kevin 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 No, no, tú no No, tú no Entrense para adentro Entrense para adentro Entrense para adentro Ok, esta traidora va a tener que ser sacrificada Perdón Esa es la regla de estos lugares Te sales para afuera O te adentras para adentro Vale, entonces les quería explicar Como pueden ver allá arriba Tenemos una especie de agua cayendo con un poco de cemento Y les voy a explicar por qué Yo me vi un video en Youtube que decía Como capturar Endermans en Minecraft O básicamente como encontrar perlas de Enderman Y el tutorial más o menos decía algo así Decía que yo tenía que construir esta cosita acá Llevar un balde de agua ahí todo el show La idea es que yo en la noche me puedo venir acá a dar vueltas Y tener una mejor altura para encontrar Enderman Así que cuando aparezcan yo le puedo dar un par de ahí de Y agarrar un par de perlas de Enderman Lo cual es más difícil de lo que pensé Lo he hecho por dos noches y aún no pasa nada Creo que agarré una perla con suerte Voy a seguir probando suerte Pero por ahora no Creo que está bastante más difícil Cada vez que se haga de noche voy a intentar hacerlo Pero por ahora creo que voy a adignarme nada más A seguir jugando De hecho, ¿por qué no bajo? Ok, la bajada más lenta que he hecho en mi vida Ok, adiós Así que no sabía yo Pero para poder tener las llaves para entrar en Enderman Al portal de Ender Necesito también tener cosas que se consiguen en el castillo de el Nether Que es básicamente unos palitos de Blaze o algo así Así que sin más preámbulos vamos a empezar a ir al Nether El cual... ¿Por qué? ¿What? ¿Qué miras tú? Kevin ¿Qué miras tú Kevin? Ah, dejé abierto acá Voy a tener que sacrificar a los traidores Como ustedes saben Que esto ya es normal acá en este juego Esto les va a pasar a ustedes Cuando se quieran escapar Por el amor de Dios Básicamente lo que hice fue ir al castillo del Nether Por el portal normal que ustedes ya conocen Que está abajo ahí en la mina que estoy construyendo Y luego lo que hice fue construir un portal justo al lado del castillo No entré ni hice nada por el estilo porque se veía bastante peligroso Solamente me digné a crear un portal El cual me llevó a una parte del terreno por acá Está bastante lejos sinceramente Pero... Tengo las coordenadas por acá Estoy en el 250-87 Está bastante, bastante lejos Pero está en esa dirección Así que si caminamos por el suficiente tiempo en esta dirección Vamos a encontrar el portal Y probablemente vamos a poder tener fácil acceso al castillo De hecho la vez pasada caminando por acá me encontré con una especie de casa De un brujo o algo así Que no sé para qué sirve Voy a construirme un botecito Aprovechando la poca hacha que tengo No tengo nada de hacha Ok, aguanta ¿Me aguanto el hacha? No me aguanto el hacha Vale, pero con esto lo hago Con esto hacemos una mesa de crafteo improvisada acá Ah, me lo ponemos acá Ah, hacemos un botecito Ah, todo bien Fuck, me asustó eso Ok, un botecito para acá Todo bien, agarramos el botecito Y nos vamos Woohoo Ok, ¿Dónde está el bote? ¿Qué pasó con el bote? Ok, sinceramente nunca he hecho un bote en mi vida Así que no sé si esa era la forma correcta de hacer un bote Ah, según yo sí Kevin, ¿Qué pasó con el bote? Ok, ustedes en los comentarios me dijeron Que la vida de Kevin estaba bastante baja Porque no alimento a mis perros Así que lo que tengo que hacer es darle un poco de pollo O de bistec al parecer Ahí está Y ven como sube la cola Ahhhh Yo no sabía eso antes Yo no sabía que los lobos perdían vida Porque soy un imbécil Así que gracias por decirme A ver, déjenme hacer el bote de nuevo Porque esto no me gustó Ahí está el bote Ok, yo quiero un bote en el agua Ahí está el bote No me revientas Ok, debería haber traído una cama sinceramente Tengo lana, de hecho tengo lana, tengo cama, tengo todo Mira, ando preparado No, 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 no ¿Qué, bote? ¿Dónde estás? ¿Qué, bote? Mira, ando preparado El Germán se preparó sin darse cuenta Mira que milagro De hecho voy a hacer la camita por acá Antes de que lleguen los tipazos a reventarme las pelotas Que yo no quiero lidiar con porquerías Así que esto lo agarro por acá, lo pongo por acá, lo pongo por acá A dormir Hasta mañana Aquí me quedo yo Porque no tengo intención de lidiar con ningún mob Hasta que llegue al portal Oh, pensé que era un perro negro Un lobo negro Ok, estaba mojada nada más Ok, me voy a llevar esto al nether Ya sé que no puedo dormir en el nether Muchos de ustedes me escribieron en los comentarios Germán Si duermes en el nether te vas a quemar Pedazo de imbécil Y yo dije, oh, muchas gracias por el consejo Ok, Kevin, ¿estás listo? Vamos a subirnos al botecito E irnos al carajinho Ok, vente para acá Vamos, Kevin Subete, subete al bote Kevin, subete al bote Kevin, al bote 1, 2, 3 Bote, mírame Un bote Un bote, Kevin Ok, al carajo con el Kevin Ok, entonces tenemos que ir al 250 Y 87 El cual Me acabo de dar cuenta que no servía de nada hacer un bote Porque ya llegue Así que Ser aporte Pero bueno Me voy a llevar el bote hecho Por si acaso Ok, entonces estamos bastante lejos de donde tenemos que llegar Pero con paciencia se clavan clavos o algo así De hecho tan tan lejos no estamos O sea, estoy a punto de llegar Estoy en el 250-87 A ver, estamos ya casi en el 220 Así que debería ser como en esta dirección Si no me equivoco Hola oveja Adiós oveja Perdóname la vida Vale, entonces por ahí está Que bonito Ok, como pueden ver no le he construido absolutamente nada Para proteger el portal Sobre todo cuando me devuelvo Así que voy a tratar de construir algo bastante rápido A ver que tengo Tengo un poco de piedra Vamos a comprar un poco de piedra Para proteger esto En caso de que cuando yo me regrese Eh, no, no, no Cuando yo me regrese del portal Probablemente va a ser de noche acá Así que voy a echar de cubrirme un poco Está bastante feo Lo sé, no me digan Germán, tu casa es improvisada Esta bastante... Ya sé que está horrible No sé si estoy exactamente Preparado para ir a un castillo del Nether Tengo la madura... ¿Cómo se llama? Hechizada No sé cómo se dice exactamente Hechizada, ¿no? De hecho no me alcanza el material para cubrir el portal Pero ¿saben qué? Me voy a arriesgar Me voy a jugar Lo que voy a hacer es hacer... Sí, eso mejor voy a hacer Voy a hacer un cofre En caso de que sea de noche cuando yo regrese Y no tengo nada para construir Ok, con la manito A lo que te criaste A lo que te criaste Te voy a hacer un cofre Para poder guardar las cosas En caso de que regrese y sea de noche No pueda... No pueda sobrevivir al... El camino de regreso Déjenme abrir una especie de base improvisada Ya sé que me falta un poco ahí de cubrir Bastante, bastante de hecho improvisada Voy a poner acá un... A ver... Bueno, 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 bueno... Ok, eso me da miedo ¿Puedes parar por favor? Gracias Déjenme hacer una mesita de crafteo Que de hecho tengo muy poco espacio Ven, tengo una camita O sea, puedo hacer una base improvisada acá sin problema Voy a dejar la cama acá Voy a dejar acá Pum, la cama Vale, voy a hacer la mesa de crafteo acá atrasito Me falta un cofrecito nada más Y creo que con eso estamos De hecho aún dejé la madera Madera, ven para acá Madera, ¿dónde estás? Aquí está la madera Hago un cofrecito acá Todo bien, ningún problema Ve, cualquier cosa Voy a dejar un montón de hecho cosas acá La antorcha, la pluma Esto para acá Espera, espera, espera Ven, aquí no tengo ningún problema De hecho, debería dejar el cordero Y el bistec acá Y hacer un horno Si me alcanza la piedra No tengo de hecho Y creo que con esto estamos O sea, creo que tenemos lo suficiente Para regresar y sobrevivir Tengo un escudo Debería estar lo suficientemente protegido Así que vamos a lanzarnos directamente Al maldito castillo Para encontrar Las cosas del Blaze Ah, demonios Ok, odio esas cosas Ok, 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 creo que estamos bien Creo que estamos bien, está todo bien No hay problema No me gusta ese sonido Eh, necesito encontrar algo Para bloquear este, esta ¿Dónde está? Ok, esta ya no me ha visto No hay problema Que no me toque la lava Que no me toque la maldita lava De hecho voy a empezar a picar un poco ¿Puedo picar estos materiales o no? Uy, vive Se me olvida que está cerca Ok, déjame picar un poquito de estos materiales Que no sé si se los puedo tomar ¿Puedo tomar esto? Sí, puedo tomarlo Sí, 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 sí puedo De hecho voy a desviar la lava Porque soy un maldito desviador de lava Ah, miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer Voy a hacer un hoyo acá Para que la lava ya se vaya al carajinho ¡Oh! 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 ¿Mieron eso? Ok, o sea puedo acceder al castillo por acá Yo pensé que tenía que estar No, ven por allá Allá está todo el castillo Pero no sabía que había un acceso Por acá De hecho se acabó el acceso No, yo creo que llegué al final Creo que es por acá, ¿no? Acá como que se ve algo Algo interesante Nuevo material Ok, no es malo Ok, ajá, efectivamente Acabo de arruinar la pasada Porque me tira lava acá dentro Pero, pero de hecho Me gusta que haya opciones Aquí tenemos que ir Voy a aprovechar de esto Para cortar la lava por acá Voy a aprovechar de comer un poco de comida Vamos a cortar la lava Vamos a cerrar esto por acá Para que no arruvienten las pelotas Si me quemo Me pongo a llorar Vamos a cerrar por ahí Ajá, todo bien bonito Mira que bonito Ustedes están muriendo O están ahí disfrutando de un buen sauna De un buen jacuzzi Cuéntenme Yo lo salvo Yo soy buena onda No, 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 no Voy a morir Voy a morir Voy a morir por favor Por amor de Dios Por amor de Dios Por amor de Dios Por amor de Dios Señor Jesús ¿Dónde aparecí? Aparecí acá, cierto A caminar de nuevo ¿Por qué siempre la lava me mata? ¿Por qué soy tan idiota al jugar con lava? ¿Por qué la lava? ¿Por qué no tengo la capacidad de no morir con lava? Ahora tengo que caminar por allá de nuevo Encontrar mis cosas Y seguir con mi aventura Eso no es bueno Ok Maldición De hecho, ¿dónde está Kevin? Creo que estaba ahí Kevin, ¿no? Ok, ¿dónde está mi madre? Ahí están mis cosas Ok, qué bueno, qué bueno Está todo bien acá, está todo bien Está todo bien Estamos todos bien Mi experiencia está acá Está mi comida Estamos todos bien Está todo bien Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Esto quedó en el pasado Olvídalo todo Olvídalo todo Olvídalo todo No, pero en serio Voy a hacer esto un poco más protegido para mí Déjenme sacar las coordenadas Ok, esto no sé para qué ocuparlo El cuarzo del Nether No sé para qué Pero voy a aprovechar de llevar un montón Pero de todas formas Lo que estoy haciendo ahora Es tratar de hacer un puente Para que no pase otra vez lo que acaba de pasar Porque ya saben ustedes No soy el mejor caminador de lava que existe Vale, voy a hacer el maldito puente por acá De hecho, ni siquiera necesito hacer un puente Voy a cubrir acá nomás Para que no me revienten las pelotas Esta de la lava por aquí Todo bien, vale, vale La lava aquí se bloquea Con cuidado, Germán Con cuidado Está todo bien, todo perfecto Vale, todo bien Ahora sí, vamos a empezar a patear Traseros Ahí está la entrada Vale, vamos a inspeccionar bien esta zona Aquí está una entrada oficial Ahí veo un tipazo Ok, está patrullando Mira, está patrullando el tipazo y todo No veo nada Porque tengo una luz en la cara Para que ustedes me puedan ver Ok, este tipo no me ha visto todavía ¡Un ataque sorpresa! Pecho, ven para acá Ven para acá ¿Quieres perear? ¿Quieres pelea hijo de tu madre? Vamos a inspeccionar esta A ver, tenemos Una entrada por allá Que es de donde vine Tenemos otra entradita por allá Y otra por allá Para mí me da más fe Que la de acá tiene más lugares donde ir Porque está conectada ahí De hecho, si no les molesta Voy a apagar esta luz Para yo poder ver un poco mejor Ustedes me van a ver un poco más oscuro Pero... Pero no nos da igual O sea, si nadie está mirando mi cara Estamos mirando el juego, ¿no? Dígame, ¿está muy oscuro? Está un poquito oscuro Pero ahora yo veo Así que no hay problema Vale, entonces podemos explorar un poco por allá A ver aquí A ver, ¿dónde exploramos? No... Mi instinto ¡Uh! ¡Uh! Esperen, eso es exactamente lo que necesito, ¿no? O sea, si mato a esos tipos Encuentro los... Los palitos del Blaze ese para... Oh, hay dos Para poder mezclarlos Con un ojo de... De Enderman, ¿no? A ver, ven para acá Ven para acá Hola Hay uno, aquí uno Ven para acá Ven para acá, ven para acá Ok, ¿puedo matarlos, cierto? O sea, no son invisibles Oh, ok, ok Ok, gané uno Corre, corre Quiero ver si lo que agarré Es lo que necesito Una vara de Blaze La cual se convierte en polvo de Blaze Oh my god Ok, entonces déjame agarrar un par Yo creo que me voy a llevar unos 10 Y con eso creo que estamos bien No quiero explorar mucho ahora Porque soy un idiota Y voy a terminar muriendo Pero sí Ahora ya tenemos un material Para poder empezar a encontrar Los ojos del Ender Para hacerlos perlas O al revés Creo que es perlas Y las convierto en el otro Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Hijo de tu madre, hijo de tu madre Hijo de tu madre Ven para acá Uy, 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 uy Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¿Saben que necesito? Un arco No me pega, no me pega, no me pega Uh, no me pega, no me pega Uh, 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 uh Me quería pegar, no me pega ¿Por qué no se acercan los desgraciados? Quiero que se me acerquen Para poder pegarles de uno Ok, me pego, desgraciado ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Voy a dejarme un poquito Voy a esperar a que se me cure un poco el cuerpo Porque esto no, no es bueno Ah, lánzame, a ver A ver, ¿quieres pelea? Ah, lánzame, a ver Lánzame, a ver Ah, ah, me está cargando Está cargando A ver, a ver Uh, ah, me pego Ok, no, ahora sí No estaba preparado Ahora sí, ahora sí Ah, quiere lanzarme, está cargando ahí Lánzame, a ver Lánzame, a ver Ah, ah, te bloqueo Te bloqueo, ah Te bloqueo, ah Lánzame, a ver Lánzame Ah, 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 ah Ahora que estamos solos, ah No eres tan cool, ah Ah, ah, ah Uh, uh Ok, me pego, vale Es momento de dejar de ser humillado por este tipo Vamos a curarnos un poco Que no estoy curándome por alguna razón Tengo cuatro corazones Cinco corazones Vale, déjenme curarme un poco Y tengo un palo ¿No se supone que me dan palo cada vez que los mato? Uh Uh, no me mata Vale, vale, vale Te bloqueo, bloqueo Ataca Ok, me dio corazón Me dio, me dio, me dio No me dio nada ¿Por qué no me da nada? Tengo una vara de Blaze Necesito por lo menos cinco, seis, siete, ocho, nueve No sé Las más posibles sinceramente Ok, ok ¿Podrías dejar de tirarme fuego por favor? Estoy tratando de asesinarte Gracias Ok, tengo un problema para matar a estos tipos Imagínense cuando vaya Lent Y tenga que pelear con el dragón ¿Saben qué? Voy a abrir un poco este lugar Para tener más espacio para matarlos Porque así encerrados en una habitación Ellos tienen la ventaja Eso no me agrada Ah, no te gustó que te destruya la casa No te gustó, ven para acá hijo de tu madre Uy, no me pega, no me pega Pich 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 ¿Por qué no me está dando la varita? ¿Alguien me puede explicar por qué tengo una sola vara todavía? O sea, ¿cuánto es la chance de que me den vara cada vez que mato a estos tipos? Ok, aprovechando que me estoy curando Quiero explorar un poco más acá Para ver qué más tenemos por allá Ok, ahí está la varita de Blaze Vamos a ver si por acá tenemos algo más De hecho voy a aprovechar de construir hacia arriba A ver si tenemos chance de subir ahí ¿Ese es mi portal? Ok, no estoy tan lejos O sea, no caminé nada de hecho A ver lento Pero seguro De hecho lento pero bastante inseguro Porque casi morí recién Así que lento pero en peligro Lento pero en peligro Vale, no es la mejor construcción que he hecho en mi vida No es la peor Ok, allá hay otro Vale, entonces podemos encontrar esas cosas por todos lados Yo pensé que eran más difíciles de encontrar Pero acá no hay ninguno Vale, pero están allá Los veo los desgraciados ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos... Vale... ¡Uh! ¡Hey! ¡Hey! Yo no voy a tu casa y te empiezo a tirar fuego en la puerta Digo, de hecho es tu casa esta De hecho estás en la perfecta razón de hacerlo Hola Ok Ok, otra batalla más No, no, ando con ganas de batallar Voy a volver con los tipos que estaban allá Ok, ok Permisito, dijo Monchito Yo me voy al carajín Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está señora? Ah, ¿cómo están las compras? ¿Fue a comprar al supermercado? ¡Me alegro mucho! Ok Yo me voy a meter acá en esta cueva Bueno, vete al carajo Voy a poner acá un bloque Para que digas Oh por dios, hay un bloque No voy a entrar ahí ¡Suerte con las compras en el super! En estos momentos necesito al Brian No, de hecho no hay ninguno No hay ninguno ¿Por qué no hay ninguno? Aparecen de acá, ¿cierto? Ahí va a aparecer uno Ahí va a aparecer uno Cuando aparezca, va a estar naciendo Y le doy un tate ¡Uh! Ahí está! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Aparecieron! ¡Aparecieron cuánto! ¡Aparecieron cuánto! ¡Mi espada! ¿Por qué está ahí? ¡Aprete! ¡Aprete la Q! ¡Demonios! Ok, ok Permisito viejo monchito Germán cuando se desespera Bota todo, ¿no? ¿Por qué hay tantos tipos juntos? ¡No me gusta nada! Voy a destruir la casa completa, ¿eh? ¿Te gusta eso? Voy a destruirte la casa completa, ¿eh? Espero que sufras, que llores todos los días Me voy a meter abajo de la cueva Ah, voy a empezar a esconderme acá Ok, ahora sí, ahora sí la hago Voy a esperar acá Ahí viene uno Ven, uno, dos, cuatro golpes Tres, cuatro golpes Vale, una barrita ¡Tengo una barrita! ¡Tengo una barrita! ¡Tengo una barrita! ¡Bien! Tengo dos baristas ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Te robé la barrita! Hay uno abajo ¡Hay uno! ¿Cuántos hay? ¡Woo! Ok, 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 ok No importa, no importa Venga, me estoy metiendo en el fuego Que soy un idiota Vamos a esperar a que el fuego se disipe Y hacemos un ataque a kamikaze Uno, dos, tres, catorce Tene, ne-e- ne- ne-nene ¡Tene, ne-nene! ¡Tene, ne-nene! ¡Nene! ¡Lente, páginenene! ¡Tengo una varita! ¡Tengo tres varitas, me voy al carajo! Uy! Vamos a ver si tenemos más suerte otra vez Ahi va uno ¿ini va uno? Hay que hacer? Hijo y tumítulos Ok, ok. Nos agarre varita Pero no importa Tres golpe y mueren Ok, esto es bueno Tengo cuatro varitas Ok. Vamos bien, vamos bien pas comer un poco delante que aparezca Aí va... un, dos, tres y murió, le pillé el truquito ah así se hacía la cosa, estoy preparado para ti dos, tres y murió, no me dio ninguno, me dio uno ok, ok, vamos uno más por favor, uno más, de hecho cuatro más, cuatro más, ok, estoy con ocho varitas lo cual no es excelente al menos me quiero llevar diez pero, no es malo y como pueden ver tengo un acorralado ahí, tengo que esperar el mejor momento tengo acorralado y subió el desgraciado, ok, ya no lo tengo acorralado, que esas cosas vuelan, me he olvidado, ok me importa, yolo, yolo, dos, tres cuatro, cinco, seis, ocho vedicuatro, trece, catorce, diecisiete, ok me voy, creo que agarre algo, creo que agarre algo no estoy seguro, no agarre nada, tengo uno acá abajo, uno por acá, uno por acá te tengo la izquierda, te tengo la izquierda, te tengo salito, ok agarre uno, agarre uno uno nada más, uno nada más y nos vamos al caracyjño uno nada más, uno más, uno más miro, yo que encontré uno, uno solito -sino amigos. Ah te encontré solito te encontré solito, ok, voy a morir, voy a morir voy a morir, ok, tengo diez, vamos nos fuimos al carajño, ya agarre lo necesario ahora me regreso a mi casita y nadie me revienta las pelotitas ahora como oh oh wow 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 osea yo no aparezco en su casa y empiezo a reventarle las pelotas ah osea osea que onda ok dejenme tratar de esquivar estos tipazos me están disparando todos no hay problema no hay problema yo me voy a mi casa aquí no hay drama yo aquí yo vine a hacer mi trabajo y ya me voy osea no me voy a andar complicando la vida con trabajos extras no 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 eso es para gente trabajadora yo hago lo mínimo necesario y con eso estoy bien así que tú tú veis al carajo también váyanse todos al carajo regreso cuando los necesite pero por ahora me voy a un mundo más bonito me voy a un mundo ideal con mucho pasto y cosas bonitas voy a aprovechar de llamar estas cosas ya que están de hecho voy a dejar la comida acá en caso de que regrese de hecho no me la voy a llevar porque no la tengo cocinada me voy a llevar esto me voy a esto el hierro siempre sí creo el lápiz lazuli para subir de nivel a las cosas que tengo de hecho me falta subirle el nivel a la perchera no me falta subirle el nivel a todo vale si sigo exactamente esta línea debería llegar a mi casa sin ningún problema si vamos a aprovechar de encontrar algo por acá y lo siguiente que tengo que hacer entonces para poder irme al portal es encontrar un montón de perlas de enderman como les dije que son bastante difíciles de encontrar según yo si ustedes me ayudan en los comentarios cómo hacer el proceso ¿qué? ¿y este qué? ¿y este qué? ¿y este qué saca? oye es pleno día tú no te enseñaron a no salir de día a la calle si ustedes me enseñan en los comentarios cómo encontrar perlas de enderman bastante más rápido sería parecido espectacular porque yo estaba tratando no por mucho tiempo sinceramente intenté por dos noches pero dos noches ya se me hace mucho para no encontrar ni de hecho encontré una porque mate a un montón pero uno solamente me dio perlas lo cual se me hace bastante injusto no voy a no voy a mentir según yo busqué en internet el ratio básicamente cada vez que uno mata enderman debería ser cuando matas a dos uno te da una perla o un ojo no sé exactamente una perla creo pero por lo que yo experimenté es bastante más difícil no sé si será la nueva versión no sé qué hice mal pero es bastante más difícil o sea mate por lo menos cuatro enderman y de hecho se va a hacer de noche lo cual podría ser bueno para encontrar más enderman en el camino pero si no no era tan fácil como como pensé tengo que tener cuidado ahora porque tengo las las varas de blaze si pierdo ahora de hecho si pierdo ahora voy a perder las varas y eso no es bueno así que debería tener cuidado se me había olvidado que estaba caminando y aquí como que sin preocupaciones por la vida vale aquí sé dónde estoy porque está mi casa antigua que espero que tenga una cama no para variar no tengo cama vale llegamos no hay problema no hay problema que voy a aprovechar entonces que está de noche voy a guardar las las los palitos de blaze y voy a las varas de blaze de hecho y voy a tratar de encontrar un enderman para que vean que yo no puedo encontrar malditos malditas perlas de enderman o quizás si puedo solamente que tengo que hacerlo más seguido no sé no sé no sé ok perfecta ok 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 oh what what hay tres ok tengo miedo tengo miedo ok a por favor por favor ok voy a pegarle a uno nada más ok 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 lento pero seguro lento pero seguro lento pero seguro lento pero seguro dame una maldita perla desgraciada dame una maldita perla la dio no me la dio cierto no me la dio a esta perla de ender por fin ok 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 habían dos está destruyendo la casa allí hay otro ayer ok 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 donde está lento pero seguro cuántos golpes necesitan cuatro según yo no no sé los conté pero los conté desesperados así que hay una bruja por allá what the fuck ok ok creo que lo mate creo que lo mate vale 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 ese no me dio nada no me dio nada pero de hecho no está bien o sea mate a dos y uno me dio así que creo que es bastante decente eso vamos a ver si este tipo anda buena onda y me da una perla ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá patas largas ven para acá patas largas ven para acá patitas largas que me está pegando de lejos ah no sea cobarde pégame de frente hijo de tu madre ok dame la perlita dame la perlita dame la perlita dame la perlita ok no veo ningún enderman más así que voy a alejarme un poco y voy a empezar a escalar hacia allá y van a ver cuál es la idea de hacer eso lo cual no me funcionó de hecho me funcionó mucho más estar acá en el piso pero les voy a mostrar el tutorial que yo vi lo que explicó que tenía que hacer básicamente dijo cuando sea de noche simplemente ven para acá subete acá arriba y empieza a explorar vale entonces con el poder de mis ojos ese es uno no ok déjame ver si hay otro ok veo uno allá justo donde está mi vecino vale vale voy a bajar voy a dejar entonces a bajar vamos a luchar por ese vale nadie me siga nadie que no tengo tiempo para andar peleando con enderman y con mobs vale vale por acá estaba por acá estaba el desgraciado ven para acá ven con papi ven con papi dónde estás no te vayas no tenga miedo no tenga miedo ok no es nadie demonios estaba justo por acá lo vi justo al lado de esta cosita comer porque siempre se me voy a comer comer la vida real de ti no te vi ok no viste tipo no lo vi este tipo no problema no hay problema no hay problema que no me pueden tocar por el agua eso según según la idea del tutorial que yo vi es que los mobs que fue eso según la idea de esto es que el agua me protege de los mobs ahí hay otro que vengan con papi hay dos ahí yo sé que los dos tienen perlas porque porque soy una persona positiva y hay que pensar positivos ok no hay que mirarlo tranquilamente ese creeper me da miedo hola vengo a reventar bien público y éstos buenoork es Me la dio, me la dio, me la dio, no me la dio el desgraciado, ok, pero el de allá, el de allá la tiene No te me vayas tú, no te me vayas tú, no te me vayas tú, ven para acá Te miro a los ojos No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo, ah, uno más, uno más, uno más Si me explota un creeper en la espalda, me pongo a llorar Me voy a agarrar toda la experiencia, y según yo, no agarré nada, ¿no? En este preciso momento, pero, déjenme subir, a ver si encuentro otro Vamos a seguir, hasta que eventualmente encontremos, encontremos a uno A ver, tengo, aún tengo dos perlas, lo cual no es malo para una noche, sinceramente Ni siquiera es una noche, o sea, es como una media noche nada más, ni siquiera termina la noche A ver, por acá, no veo ninguno, ahí hay dos, vale Vamos, que se puede, déjenme comer un poco Vamos, que se puede, ahí están los desgraciados Solamente veo ovejas y un par de arqueros Y hay un zombie en mi casa Permisito, permisito, déjenme ver, no, no, ando preocupado de ustedes hoy, por favor Ando preocupado de, ¿dónde están? ¿dónde están? Si quiere robar mi tierra, y te pego, desgraciado Ok, uno, dos, no, ¿cuántos golpes son? ¿cuántos golpes son? Dos, ok, vamos a contar, llevo dos Venga para acá, venga para acá, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco, seis Ok, seis, ahí me dio una perla, me dio una perla ¿Y el otro dónde está? Ahí está, ahí está, justo al lado del creeper, déjenme Ajá, ajá, explote por favor, explote por favor Por favorcito, si no me, no es mucha molestia Por favor, explote, gracias Termino los ojos, ok, uno, dos Tres, vale, cuatro Me come un poquito de pollito, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Oh, por Dios, no, ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá, ven para acá Miren mal los ojos, no hay problema, no hay problema Ok, no me dio ninguno Vale, pero tenemos tres, no es malo Por lo que, por lo que me costó la otra vez Es bastante más fácil ahora O sea, creo que, creo que el redicho estaba bien Era como, era como Cuando matas a dos Uno te da una perla O sea, 50% de probabilidades No es horrible Así que eso me hace bastante Tener bastante más esperanza De que vamos a poder ir al end En al menos dos capítulos más Estaría bueno, ¿no? Voy a de hecho designar un, eh, baúl Para un tipo Dentro de mi casa Ok, me asusté Demonios, ok Puedes salir de mi casa, por favor O sea, no vas a salir Te voy a matar Pero ya sabes a qué me refiero Vale, me dejó un arcaso el tipo No es malo, ok Eh, no sé dónde está Melvrayan Voy a designar Este, lo voy a llevar Que es la que tenía antes Este cofre lo voy a designar Para las cosas Que tengo que hacer Para encontrar el nether Exactamente No sé cómo encontrar el nether Leí un tutorial Pero no sé si es exactamente Como decía Para encontrar el portal Corríganme ustedes Si estoy equivocado Pero les estoy diciendo Nada más lo que yo aprendí En internet Para encontrar un portal Lo que tengo que hacer Es lanzar esta perla Y debería Decirme la dirección En la que tengo que caminar Nope No era así A ver, déjenme ver Era lanzar la piedra Y me decía la dirección Pero parece que tenía que ser Ya el ojo De ender O sea, tendría que ya mezclarla A ver, quizá estoy hablando Estupides eso No sé Estoy improvisando acá Tú estás diciendo Germán, no seas así Eres un completo imbécil A ver, déjenme ver Eh, se hacía así quizá Voy a agarrar este polvito Lo voy a guardar por acá Libro de recetas Quizá el libro de recetas Me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Quizá no es tan No es tan complicado A ver, ojo Ahí está Ojo de ender Vale Tengo un ojo de ender ahora No sé dónde meterme estas cosas Tengo un cristal del end Ay, ¿para qué quiero eso yo? A ver, según yo puedo lanzar esto ahora Y me va a decir dónde está En qué dirección está el portal ¿No? Para irnos al end Y terminar oficialmente Comillas Minecraft A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ok Eventualmente esto se va a romper Pero ¿Cuántas veces lo puedo lanzar? A ver Ahí va Se rompió Demonios Ok Entonces según yo Díganme si estoy bien Que lo estoy haciendo frente a ustedes Para que me corrijan Está exactamente en esa dirección Para allá deberíamos encontrar El portal Para ir al end Así que Díganme si lo hice bien Si lo hice mal Pero según yo Estamos en un buen camino Si estoy cometiendo un error Por favor Dímelo en los comentarios ahora O si tienes algún tip De cómo sería más rápido Encontrar perlas De enderman Así que sí Dime en los comentarios Para encontrar el end En el siguiente capítulo Estaría Espectacular Pero es que Espectacular Pero bueno Si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá Haz el click ahora ya Y suscríbete Que subo video todos los días Te voy a dejar el link Acá en la descripción Para que veas más episodios De Minecraft Así que nada Te mando un abrazo psicológico Y recuerda que si quieres ver La serie que estoy subiendo Llamada Menos me dan Solamente busca Juega Germán Menos me dan Y ahí te van a aparecer Todos los episodios Que ya he subido al canal Así que sí Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye